Después del ataque cibernético que sufrió la banca, que dejó más de un millón y medio de trabajadores sin salario, un economista dijo que los bancos tienen que modernizarse para ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. Pero debe estar aseguradas esas sumas, primero que nada, para que en dado caso que sean irrecuperables, el seguro las pague. Segundo, si sucede, pues el sector financiero de México y el mundo debe estar actualizado en tecnología. Y si sucedió, quiere decir que esa infraestructura tecnológica no está actualizada para enfrentar esos ciberataques. Consideró que los bancos en México operan con muchas fallas. Al servicio del sector bancario en México, que es deplorable, hay alrededor de 40 millones de derechohabientes y solo hay 300 mil cajeros, o 200 mil cajeros. Quiere decir que no se da abasto. Recordó que los bancos incurren en cargos y depósitos equivocados que afectan a sus clientes. Y si a eso se le agrega lo que ganan por la diferencia entre tasas de interés que pagan y cobran, señaló. Quiere decir que estamos expuestos, sobre todo la gente que vive al día con ese dinero que luego regresó a los tres días, o a los cuatro días creo. Pero bueno, pues en esos días estuvieron al día, pues pasándola, digamos que de una manera difícil. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias. Gracias.